La empresa Genesis, dedicada a la promoción de la ciencia y tecnología para el mejoramiento de la genética porcina, hizo su lanzamiento para Nicaragua y Centroamérica este viernes 27 de octubre. Esta empresa tiene presencia en 54 países del mundo y se dedica a la reproducción de la línea materna VL-90. Una cerda F1, la ventaja inmensa es que proviene de dos líneas maternas puras y registradas, eso es muy importante, registradas por un gobierno muy serio en registro de pedir que es el gobierno canadiense. Eso hace que esta cerda exprese absolutamente en su totalidad su heterosis, o sea, su vigor híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, más lechones por camada, madres mucho más dóciles, de muy buen apetito, mayores pesos al destete, crecimiento mucho más rápido de los animales y una de las cosas muy importantes que es la que más hacemos énfasis, o de las que más hacemos énfasis, que es excelente calidad de carne para el consumidor. Nosotros queremos que el consumidor final, el ama de casa, nosotros, las familias, nos sentemos a la mesa y nos dé gusto saborear una buena carne, eso lo estamos haciendo nosotros hace 25 años en Genesis, entonces cuando tú tienes o la gente tiene una experiencia gastronómica agradable, vuelve a repetir esa experiencia, quiere hacerlo de nuevo, pero además de sabrosa y rica, de muy alto valor nutricional, eso es clave. En Nicaragua será la empresa Nuxa Belaxa, con sede en el departamento de León, la encargada de distribuir el material genético para la reproducción de esta especie de cerdos. Los ejemplares del BL-90 son traídos directamente desde Estados Unidos y Canadá. Se pueden comunicar con nuestro departamento de ventas, con la gerencia de ventas, directamente ellos van a hacerle la reservación de nuestras madres de la BL-90, las cuales van a ser reproductoras, en este caso nosotros brindamos diferentes paquetes, tanto servicios de inseminación artificial como el paquete del producto genético que es el semen, y tanto así como las reproductoras, nosotros vendemos a las reproductoras y le aseguramos llegar genética, es decir, mediante el semen, para que pueda realizar la inseminación y poder tener multiplicación de su ato, de la piara. En este caso podemos tener multiplicación de los lotes y de esta manera podemos tener y asegurar una mejor reproducción. A las excelentes características reproductoras de la línea BL-90 se le suma la calidad de la carne, denominada rosada, firme y no exudativa, una de las mejores del mundo. Va a ser muy exitoso porque este cerdo es otro nivel de carne de cerdo, es en serio, son carnes que tienen un marmoreo interno de esos ácidos grasos sanos, omega 3 y omega 6, y es un sabor realmente muy bueno, son carnes que se denominan rosadas, firmes y no exudativas, son carnes de las mejores carnes del mundo. Así que vamos a introducir a la gente en Nicaragua a una carne de cerdo que es una experiencia única y además con una economía súper interesante y va a ser de gran rentabilidad al productor que apuesta a Genesis. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.